Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy compartiré con ustedes la forma en la que preparo un delicioso bistec en chile pasilla con papas, para lo cual utilizaré lo siguiente, un kilo de bistec de res, cinco papas peladas y cortadas en cubo, cinco jitomates, aceite para freír, sal, un trocito de cebolla, un diente de ajo, concentrado de costilla jugosa en polvo, cinco chiles pasillas y también le pondré un par de guajillos para darle más sabor. Lo primero que haré es poner sal en cada uno de los bistecs por ambos lados. Para después cortarlos en tiras. En una cacerola pondré a calentar un poco de aceite, una vez que este esté caliente agregaré el bistec. Lo distribuyo bien en la cacerola y coloco una tapa para dejar cocer cinco minutos a fuego medio. Por otra parte pondré a cocer los jitomates y los chiles por cinco minutos o hasta que la piel de los jitomates comience a despegarse. Una vez transcurrido los cinco minutos desde que puse a cocer el bistec, agregaré las papas y dejaré cocer por diez minutos más. Cuando la piel de los jitomates comience a despegarse están listos para moler. Colocaré en el vaso de la licuadora el jitomate, el chile, el ajo y la cebolla, un poco de agua de la cocción de los chiles y llevaré a moler. Una vez que la mayor parte del jugo del bistec se haya consumido, agregaré la salsa de pasilla, pasándola por un colador y también un poco de agua con la que enjuague el vaso de la licuadora. El concentrado de costilla jugosa lo mezclo, coloco una tapa y dejo hervir por quince minutos a fuego medio para que se termine de cocer. Después de los quince minutos el bistec y las papas están perfectamente cocidos. Solamente checamos si no es necesario agregar más sal y está listo. Y así de fácil y de rápido es preparar bistec en salsa de chile pasilla con papas. Mi nombre es Isa, te invito a suscribirte a mi canal, a ver el resto de mis videos y a compartir mi contenido si crees que puede ser útil para alguien.